Hola, muy buenas a todos. Bueno, han pasado dos años desde que inauguré este canal con un video justamente de la hidrovía del río Uruguay, y vaya que ha pasado tiempo. Digo, en aquel entonces este canal se llamaba Naranja Mecánica y hacía las miniaturas con Firestacks. Qué horrible. Pero bueno, el caso es que todo tiene su segunda parte, excepto Megamente, nunca le dieron secuela. Pero el caso es que vamos punto a punto, o mejor dicho, puerto a puerto, viendo los avances y tropiezos que ha tenido la hidrovía del río Uruguay en estos años. Ah, y les aviso que los aspectos técnicos se los dejo al primer video. Si quieren verlo, lo pueden ver por aquí arriba. Y bueno, sin más que decir, vamos con el video. Bien, empecemos de abajo hacia arriba. Y por eso vamos a comenzar hablando de Nueva Palmira, la ciudad con mayor potencial de crecimiento de las que vamos a ver. La misma está estratégicamente ubicada en el kilómetro cero de los ríos, tanto en la desembocadura del Paraná como del Uruguay, y del mismo modo está en el punto de nacimiento del río de la Plata. Es el segundo puerto más importante del país en lo que refiere al tonelaje de cargas movilizadas, solo por detrás del puerto de Montevideo, pero eso no quita que tenga un puerto pujante y en crecimiento. La ciudad palmirense es estratégica para el Uruguay, dado que Nueva Palmira combina los dos tipos de navegación, tanto la fluvial como la de ultramar. Siendo el punto de intercambio de mercaderías entre los barcos de diferente calado, el puerto tiene una profundidad de 9 metros con 70 centímetros, lo cual le brinda el calado suficiente como para tener un muelle operacional que puede trabajar con barcos del tipo Panamax 1. Estas características tan favorables le han permitido a Nueva Palmira captar buena parte de la producción nacional de granos, cítricos, celulosa y madera. Producción que en buena parte es exportada directamente desde su puerto al mundo. Pero no solamente la producción uruguaya sale por Nueva Palmira, sino que el puerto palmirense capta mercaderías en tránsito que llegan por la hidrovía Paraná-Paraguay. Lo que se traduce en grandes beneficios por la prestación de servicios portuarios al resto de países del Mercosur que usan la hidrovía Paraná-Paraguay. Pero a pesar de que esto se escucha muy alentador, lo cierto es que esta ciudad no estaba preparada para tal éxito. Verás, como Puerto Nueva Palmira no empezó a tener gran relevancia sino hasta los años 90. Por un lado, la fundación del Mercosur le abrió las puertas a Palmira para captar de la hidrovía Paraná-Paraguay gran parte de las mercaderías que empezaban a fluir con mayor frecuencia y volúmenes entre los países del Mercosur. Y por otra parte, en esos años el gobierno uruguayo creó dos leyes claves, la ley de puertos y de zonas francas, las cuales en un marco de liberalización redujeron trámites, tarifas, formalidades burocráticas y suprimieron impuestos, para que empresas privadas empezaran a instalarse e invertir en los puertos y varios puntos del Uruguay. Lo cual fue ampliamente beneficioso para Nueva Palmira, pues gracias a sus condiciones geográficas como puerto fluvial de aguas profundas y a recibir una zona franca en este, la ciudad en unas pocas décadas ha crecido hasta convertirse en el segundo puerto más importante del Uruguay solo por detrás de Montevideo. Pero antes de todo esto que te estoy contando, era una pequeña ciudad más del interior del Uruguay, y de hecho no alcanzó la categoría de ciudad sino hasta 1953. Y según el último censo de 2011 no alcanza los 10.000 habitantes de población, aunque para ser sinceros ya debió hace tiempo haber superado dicha cifra, pero ustedes saben, la pandemia. Pero sin irme de tema el caso es, que a Nueva Palmira le faltaba un buen acondicionamiento terrestre para que la producción agropecuaria de la región suroeste pudiera utilizar el puerto. Por razones históricas el ferrocarril no pasa por aquí, por lo que la única forma de llegar es a través de camiones. Pero debido a las malas condiciones de las rutas en la zona y entrada al puerto, esto provoca embotellamientos y accidentes de camiones, lo que se traduce en pérdidas económicas y tiempo. Por esta razón en octubre de 2021 se mejoraron los accesos al puerto para optimizar el tráfico de camiones que ingresan y salen del mismo, además del mejoramiento de las esplanadas. Sin lugar a dudas esta es una ciudad que tiene un gran potencial y por la cual el Uruguay tiene que seguir apostando. Bien, continuando con nuestro viaje hacia el norte, nos encontramos con uno de los puertos con mayor potencial de todo el Uruguay, me refiero por supuesta a Fray Ventos. El puerto de dicha ciudad se considera como ultramarino, ya que gracias a que el río conserva una profundidad de 7 metros, permite el arribo de buques ultramarinos pequeños. De hecho, gracias a estas condiciones Fray Ventos llegó a acoger una de las inversiones extranjeras más grandes que nunca se hayan hecho en el Uruguay. Me refiero por supuesto al frigorífico anglo, el cual fue un centro de procesamiento de la carne nacional en productos como corne beef y extractos de carne enlatada, que eran enviados a Europa. La fábrica de los anglosajones llegó a proveer de trabajo a más de 10 mil personas y se convirtió en un motor económico en pleno interior del Uruguay. Se puede decir que trabajaba a destajo. De repente desde Fray Ventos partían barcos llenos de carne enlatada para proveer a Europa, en tiempos de paz y también de guerra. Pero lamentablemente el auge de la carne enlatada no duró mucho. Por un lado se desarrolló la tecnología de la refrigeración, lo cual permitía transportar la carne congelada. Por otra parte, los principales socios europeos del Uruguay se vieron afectados por las guerras mundiales, además de cerrarse en su proceso de integración continental europeo, lo cual eventualmente cerró los mercados para muchos países latinoamericanos, que eran los proveedores de materias primas de las metrópolis del viejo mundo. Sumado de las múltiples crisis económicas y políticas de los años 60 y 70, el frigorífico Anglos cerró sus puertas. Aún así en 2015 se lo declaró como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero esta historia aún no termina, porque Fray Ventos podría recibir otra gran inversión extranjera. Pero esta vez no de Europa, sino del Paraguay. No sé si lo sabías, pero en el Paraguay, más precisamente en la localidad de Concepción, a unos 400 kilómetros al norte de Asunción, se está por construir una mega planta de celulosa de origen sueco, la cual será la inversión más grande en la historia del país guaraní, pues la misma tendrá un valor de 4 mil millones de dólares. Y en este sentido, Uruguay tiene dos cosas que ofrecerle a Paraguay. Por una parte históricamente el Paraguay siempre ha sido un socio integral del Uruguay en lo que a logística refiere, pues de la hidrovía Paraná-Paraguay, los guaraníes siempre han aprovechado los puertos uruguayos para encontrar una salida al océano de su producción. Y por el otro, Uruguay tiene ya un par de décadas de experiencia e infraestructura especializada en la industria pastera. De hecho, una de las plantas de celulosa está en Fray Ventos y está ya cuenta con un puerto especializado para el acopio y exportación de celulosa. Esta afortunada situación de complementariedad entre Paraguay y Uruguay ha llevado a los gobiernos de ambos países a entablar negociaciones sobre la posibilidad de que la celulosa paraguaya producida por la empresa Paracel pueda bajar por la hidrovía para ser acondicionada y exportada desde Fray Ventos. Por supuesto que esto aún sigue en etapa de negociación y hay otros potenciales puertos que podrían captar la producción paraguaya, pero en principio el puerto Fray Ventino se posiciona como un candidato serio. Seguimos, más arriba por el río, está el último puerto uruguayo hasta el cual se puede llegar por la hidrovía, Paysandú. Tal cual están las cosas, la ciudad heroica es la última hasta la que se puede llegar navegando por el río Uruguay, más al norte serían necesarias obras de dragado, pero no nos adelantemos. El puerto sanducero fue uno de los primeros construidos en todo el país en 1829 y uno de los más importantes, gracias a la gran actividad industrial que existió en Paysandú, al menos hasta la década del 60 y 70, como vimos que le ocurrió también a Fray Ventos. De hecho, en julio de 2020 y en el marco de la promesa de impulsar la hidrovía del río Uruguay, el gobierno uruguayo, encabezado por Luis Lacalle Pou, inauguró el portacontenedores GS Paysandú, de la empresa Guaran Feder Transporte Fluvial S.A., el cual es un portacontenedores fabricado en 2008 en Malasia, capaz de transportar 400 TEU, es decir 400 contenedores y hasta 6200 toneladas de mercadería. Con el mismo se espera potenciar el desarrollo de los puertos del litoral y mejorar la competitividad disminuyendo los costos a los productores y consumidores al reducir el costo de los fletes. Este barco debía realizar viajes de cabotaje semanales entre Paysandú y Montevideo, y digo debía porque esta es la última noticia que encontré sobre el GS Paysandú. Indefinición sobre futuro del portacontenedores GF Paysandú, 16 de junio de 2022. El buque que se supone debía realizar frecuencias semanales entre la ciudad heroica y Montevideo, quedó inmovilizado en el puerto de Paysandú. En parte se debe a la crisis de los contenedores que se dio después de la pandemia, cuando China paralizó su economía por las restricciones de movilidad, generando una escasez global de contenedores, que paralizó a varios puertos en el mundo. Esta situación ha llevado la empresa Guarán a considerar la posibilidad de vender el portacontenedores. De todas formas, eso no quita que el puerto de Paysandú siga siendo un puerto relevante del litoral, que puede operar con la producción agropecuaria de la región, y ser un puerto donde se carga a granel las barcazas, para que bajen por el río. Asimismo es favorable en el norte del país, para operaciones como las que se dieron en 2018, cuando llegaron a su puerto, partidas de rieles para restaurar las viejas líneas férreas entre Salto y Algorta. Y hablando de la mejor ciudad del Uruguay, ahora toca hablar de Salto. Yo sé que dije que Paysandú, era el último puerto al que se podía llegar por la hidrovía del río Uruguay. Y es cierto, actualmente el puerto de Salto está inactivo desde hace unos cuantos años, y lo va a seguir estando. Salto. Sería más fácil que Seibal ganase la liguilla a que las barcazas vuelvan a operar en Salto. Pero Salto tiene sus novedades. Si viste mi antiguo video de la hidrovía, sabrás que dije que había dos proyectos en Salto para poder sortear la represa de Salto Grande y así poder extender la hidrovía hasta Brasil. Pues bien, no van a hacer ninguna de las dos. Ni los canales aprovechando la esclusa, ni el uso del arroyo San Antonio en el lado uruguayo. Sino que se va a construir un nuevo puerto de barcazas al norte de la represa, en la desembocadura del arroyo Itapevi. Seguramente digas, genial. ¿Y cómo la mercadería va a bajar por el río si aún está la represa? Pues, no lo va a hacer por el río. La idea es captar parte de la producción granelera, principalmente soja brasileña, de la región occidental de Río Grande do Sul, de ciudades como Uruguayana y Sao Borja, hasta este nuevo puerto en el lago de Salto Grande. Para posteriormente ser transportados por carretera y posiblemente por ferrocarril hasta el puerto de Montevideo. La obra del nuevo puerto cuenta con los permisos del Ministerio de Obras Públicas, de Ambiente y con los permisos municipales para su construcción, que debería comenzar a finales de este 2022 y costaría unos 20 millones de dólares, los cuales son de iniciativa privada. La verdad es que es difícil saber si el resto de proyectos que integraban la navegabilidad del río Uruguay al norte y sur de la represa, sencillamente resultaron inviables económica y diplomáticamente. De hecho, existe otro proyecto de colocar un muelle de barcazas al sur de la ciudad de Salto, en la desembocadura del río Daimán donde la profundidad es favorable. Por supuesto que se requeriría el dragado del tramo del río entre Paysandú y Salto. Este proyecto estaba impulsado principalmente por el Frente Amplio. Mientras que el muelle que se va a construir al norte de la represa está impulsado por la coalición de gobierno. Claro que ambos proyectos no necesariamente tienen que ser excluyentes, sino que podrían ser complementarios. En la medida en que las cargas del norte que bajan de Brasil, pasen por una suerte de puente terrestre del lado uruguayo, hasta el muelle sur, donde continúen su camino hacia los puertos meridionales del río Uruguay. Otra opción, y puede que la más plausible junto con el transporte carretero hacia Montevideo, sea la rehabilitación del ferrocarril hasta Salto. Pero de momento solo queda esperar a ver los resultados del nuevo puerto privado del Itapevi. Bueno, espero que el video les haya gustado. Como ven, el tema de la hidrovía tiene sus avances y contraavances. Por un lado, ciudades como Fraivientos y Nueva Palmira están mucho mejor posicionadas desde el punto de vista geográfico y de las inversiones. Mientras que Salto y Paisandú están más comprometidos y se requieren mayores inversiones para hacer viable la hidrovía. Pero díganme qué piensan de todo esto en los comentarios. ¿Creen que algún día veremos una hidrovía hasta el norte? ¿O deberíamos conformarnos con los puertos que ya tenemos? Y por otro lado, ¿Brasil va a bajar sus cargas por Uruguay? Más aún teniendo en cuenta la elección de Lula. Te leo abajo en los comentarios y si el video te gustó, podés suscribirte, darme un like y compartirlo. Yo soy Eze, esto es Sintesis y nos vemos hasta la próxima. Adiós.